Alucinante, no sabía que iba a ser papá ¡A la mierda! 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 ¿Vieron? ¡El negro loto vos! ¡A la mierda! ¡Psss! ¡Pss! Vamos, quinto ve! ¿Qué es que se va a pasar? me mete taradito mongolón oh profesora oh traipe 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 mongolón traipe ay 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 es original mierda suñiga oh pide mi gorra pe anda pe traipe oh traipe anda pide le pe oh traipe suñiga o 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 urbina amelia 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 am дорог amelia 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 am Rach ¡Aplausos! ¡Amelia! ¡Sánchez! ¡Chino! ¡Bien! 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 ¿Cómo se que va en 4-4? ¡Ah, cita! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Punto! 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 ¡Pero! 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 ¡Hola! ¡Salvo, colores, salvo! ¡Oye, cuidado! ¡No llegué! ¡Y a agarrar! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Bravo, colores! ¡Pavazos! ¡Pavazos! ¡Ya! ¡Osonso! ¡Osonso! ¡Pavazos! 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 Es lo que han hecho, pavos, me han roto. A ver, me van a comprar, me van a comprar ahora. ¡Asegura! Me van a comprar, me van a comprar ahora. ¡Ah, pavoso! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Ya, ya, Bacota! ¡Vamos, Félix! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Claro, fíjense! ¡Oa, es una bola baja! ¡A su tamaño, carajo! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Arriana! ¡Calla! 1-1, ya, va a saltar, va a saltar Ya, yo sí, tú puedes ¡Ya, papasos! ¡Ya, papasos! ¡Ya, papasos! ¡Ya, papasos! ¡Ya, papasos! ¡Ya, papas!